La Administración Municipal continúa haciendo el llamado a los líderes de las Juntas de Acción Comunal que a la fecha no han puesto el libro de inscripciones a disposición de la comunidad para que recuerden que este proceso es fundamental en la debida realización de las próximas elecciones de Juntas. Estamos recordándole nuevamente a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal que ya se está acercando la hora de la gran elección de las Juntas de Acción Comunal y por favor pedirles nuevamente que el libro debe estar abierto por parte del secretario o la secretaria de la Junta de Acción Comunal en un lugar visible donde la comunidad se pueda afiliar y de esta manera poder elegir y ser elegidos. El presidente de Asojuntas, Tulio Enrique Millán, hizo una invitación a los jóvenes del municipio para que participen de las elecciones de dignatarios el próximo 24 de abril. Estamos también invitando a los jóvenes de 14 años para que se integren a las Juntas de Acción Comunal. Se van a dar cuenta de los grandes beneficios que va a haber para la Acción Comunal en lo relacionado no solamente con la Ley 743, sino también con la 1551. El presidente de Asojuntas pidió a la comunidad adoptar un comportamiento democrático para el próximo 24 de abril, día de las elecciones de dignatarios, y así lograr un excelente desarrollo de estas mismas. Es invitarlos para que este 24 de abril sea un día de fiesta, un día democrático, donde nos volcaremos con entusiasmo, con alegría y sobre todo con mucho sentido de pertenencia a trabajar por nuestras comunidades en general, para buscar el progreso y el desarrollo dentro de nuestras comunidades que tanto lo necesitan.